Hace una semana fue saqueado el Templo de Pimienta Cortés, donde se llevaron equipo de audio. Hoy le tocó el turno a la parroquia San Ramón Nonato, donde han hecho un sacrilegio que no tiene perdón. Padre, háblenos sobre este hecho que, bueno, nos llena de tristeza, de rabia y también que molesta a todo el gremio católico. Bueno, sí, desafortunadamente los amigos de lo ajeno pues también vinieron a apoderarse del equipo de sonido de la iglesia. Pues produce una combinación de varias cosas, de decepción, de casi también de no poder hacer mucho, de no poder hacer casi nada ante situaciones de estas. Pero bueno, aprovecho pues la ocasión para informar a la feligresía que en la noche anterior se entraron acá al templo, se llevaron el equipo de sonido. También algo que es bastante grave, que sacaron las hostias del Santísimo. O sea, lo que usted decía hace un ratito, pues una profanación del Santísimo Sacramento. Afortunadamente pues dejaron las sagradas formas, fuera del Santísimo, pero las dejaron. Y pues más que lo económico, más que en sí las cosas que se llevaron, pues es como eso, es como el sentimiento de desesperanza, de tristeza, de decepción. No por la gente de la iglesia, ni por las cosas que uno hace, sino por la falta de respeto ante estas cosas. Así es, porque esa es la casa de Dios que han saqueado. Sí, y lo que se llevaron pues es algo que nosotros necesitamos muchísimo. O sea, los equipos de sonido son una herramienta básica para nosotros. Ellos van a vender por cualquier dos lempiras, porque generalmente es para drogarse o para comprar alcohol. Y son cosas que nosotros necesitamos. Entonces, es esa falta de sentido común y a la vez también esa falta de respeto hacia Dios y hacia su casa. ¿Violentaron puertos? Sí, sí, sí. Por lo menos para entrar tuvieron que violentar una puerta de la torre y para salir sobre todo, pues sí, dañaron una aldaba que tenía un candado con sierra. Bueno, en estos momentos cuando ingresábamos al templo nos preguntaron qué hacíamos en la feligresía. Cuando les comentamos, se llenaron pues de mucha tristeza, como usted lo dice, de rabia, y que esperan respuestas de la Policía Nacional Preventiva de Villanueva, que investigue este caso. Bueno, ya hicimos lo necesario pues en primer lugar, que fue ir a denunciar el hecho. Y bueno, pues tal vez se pueda hacer algo, pero a veces a veces es difícil, pues a veces es difícil. Nosotros comprendemos que no es una tarea tan fácil. Pero bueno, yo pienso que sobre todo sensibilizar a la comunidad. Hay personas que tal vez puedan dar información y eso sería bueno, que algunas personas puedan darse cuenta de quién tiene estos equipos. Se trata de dos amplificadores o Power, marca Chrome, una consola de 18 canales. Se llevaron también una medusa de 12 canales, además de varias guías, varias guías de micrófono. Entonces, si alguna persona del municipio se da cuenta pues de alguien que anda por ahí ofreciendo estas cosas o se da cuenta, pues que no dude de avisarnos o de informarle a la policía, porque tal vez podamos recuperar algo. Ego que formen de Romero Rodríguez, Aguilas Padilla, Vía Visión Noticias.